El azúcar será inmovilizada por orden del tercer juzgado civil, tema que tiene que ser acatado por la administración saliente de Agro Pucalá. Wilfredo Chero Villegas, abogado de los trabajadores de la empresa, aseguró que la producción dentro de la empresa no puede detenerse, por lo que la fabricación del azúcar y otros productos debe seguir su curso. Hemos recepcionado de parte del tercer juzgado los oficios para la inmovilización del azúcar, cuya resolución se está cumpliendo en este extremo. De igual forma, hemos recepcionado los parques para la inscripción de la nueva administración judicial en los registros públicos. Según el informe que tenemos, hay una paralización de un 80% de trabajadores en la empresa, tanto Pucalá, Patapa o Batangrán en los anexos. La instalación de la nueva administración aún no tiene fecha ni hora, pero es el Poder Judicial que tiene que verificar si los administradores salientes dejan el cargo de manera pacífica. Para el parecer no, porque son los propios trabajadores los que han asumido esta responsabilidad de cambio. Para el lunes se sabrá cuándo es que ingresa la administración de Alberto Dávila. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!